Vámonos de inmediato. Dice así la primera información de este día, la primera información de lo que trae este diario. Dice, tres muertos apresados por la Policía Nacional en las últimas semanas impacta la sociedad. Y habla de lo siguiente. El presidente Luis Abinader garantizó que la muerte de David de los Santos no quedará impune. La última de las muertes fue catalogada como homicidio por las autoridades. En menos de un mes, tres hombres murieron en medio de extrañas circunstancias en distintos centros de salud donde recibían atenciones médicas luego de haber sido trasladados desde dotaciones de la Policía Nacional donde se encontraban detenidos. El caso más reciente es el de David de los Santos, detenido el pasado día 27 tras alegadamente haber protagonizado un incidente con una mujer en una plaza comercial y llevado al destacamento del ensanchenaco donde murió el pasado domingo. El acta de defunción entregada por el Ministerio de Salud Pública a los familiares del joven de la que estos remitieron una imagen a medios de comunicación establece preliminarmente que se trató de un homicidio y que el deceso fue causado por un trauma cráneo encefálico. Sobre los golpes sufridos por el profesor de educación física y empleado de un call center que residía en Los Alcarrizos, la dotación policial había dicho que se los provocó la propia víctima en medio de una crisis nerviosa que hizo en la celda. De los Santos fue llevado al destacamento de Naco en el Distrito Nacional desde donde el día 28 fue trasladado al hospital Francisco Moscoso Pueyo y posteriormente al hospital Darío Contreras donde murió. Porque yo he querido leerla tal y como está tal y como ha salido en la prensa nacional porque el hecho en sí uno lo conoce un ciento por ciento. Yo he querido leerlo tal y como está en la prensa nacional porque yo tengo datos respecto a De Los Santos, a ese joven David De Los Santos. Entonces por eso esto que yo voy a decir a continuación es bueno que lo investiguen las autoridades. Buenos días. Que quiero compartir con ustedes, la gente que está siguiendo de cerca este programa. Escuchen esto, pueblo dominicano. Porque a veces esto que yo les voy a confesar a ustedes ahora es de fuente oficial. Pero las autoridades nuestras pueden salir dentro de un rato a investigarlo. Yo la información la tengo de fuente oficial. Ustedes vieron que todo especifica que él trabajaba en un call center. Yo tengo información de que si la autoridad se mueve a ese call center, puede recibir... De que días antes al hecho que él se vio involucrado, ahora antes de su muerte, que él se da el incidente por un altercado que tuvo en un supermercado en Agoramol. Entonces de ahí llaman a las autoridades al 911. El 911 llama a la Policía Nacional. Como la Policía Nacional nuestra no tiene ningún mecanismo que le permita saber que una persona no está bien. ¿Qué fue lo que hicieron al 911 a la Policía? Pues lo llevan y lo traen aquí al Insanchenaco, en este sector. Porque la Policía Nacional no tiene un protocolo para establecer... Lo que corresponde no es un destacamento. Lo que corresponde es llevarlo a un centro porque este muchacho no está bien mentalmente. ¿Por qué coincide 100% con la información que yo recibo y recibí ayer? Porque este muchacho, días antes a esta situación, se le había hasta impedido de entrar a su lugar de trabajo en el call center. La vigilancia, los de seguridad. Utilizaron un mecanismo, tranquilo, no puedes ingresar y esto. Porque ya había mostrado durante días un comportamiento inadecuado de escándalos en su lugar de trabajo en el call center. Un compañero de trabajo había denunciado, había dicho en el entorno, de que él había ido hasta su casa donde vive con su esposa y lo había agredido y hasta tenía una mordida. Es decir, que si la autoridad desea, con esto que nosotros estamos poniendo ahora sobre la mesa y que se ignora, porque lo estoy dando a conocer ahora, en este momento, aquí en el programa. Esto me llegó a mí de fuente oficial. Entonces, la autoridad lo que puede es recoger esa información en el call center, donde mostraba un comportamiento inadecuado de escándalos de ese joven que ya me dijeron que lo que él había mostrado en el lugar de trabajo era que de un muchacho bien cuidado, ya en esos últimos días se había descuidado un poco de su imagen, de una imagen que él cuidaba bastante, según las personas que me confían la información. Entonces, de los datos que me dan, me dicen, mira cómo está el país hablando en torno, según la persona que me está confiando la información. Mira cómo está el país revuelto por una información que no es correcta, porque en el call center, ya el día antes de tener el altercado en Agoramol, había mostrado inconductas de escándalos que él había ido a propiciar al trabajo. Entonces, esto es para que ustedes vean que a veces hay que esperar que se investiguen las cosas, porque el comportamiento ya lo estaba mostrando días antes en su lugar de trabajo, que hasta le habían impedido entrar, porque había ido ya a hacer escándalos a su mismo lugar de trabajo, y había tenido altercados hasta con compañeros de trabajo. Es decir, que parece que él mentalmente no andaba bien, esto que pueda decir tal vez la familia, de que no, él estaba bien. Todos sabemos, todos sabemos, todos sabemos que hay gente que físicamente tú lo ves bien, pero la salud mental en la República Dominicana es la cenicienta, nadie le hace caso, ni ningún gobierno en este país le hace caso a la salud mental. No importa cómo la persona se vea, cuando una persona no se trata a tiempo, comienza a verse con un sinnúmero de situaciones que se dan a nuestro alrededor. Y uno ve a la persona, no, pero fulano está bien, ¿y qué le pasó a fulano? Fulano está bien, fulano no tiene ningún desequilibrio de nada, el que diga eso está mintiendo. No es cierto, la fiebre no está en la sábana. Físicamente tú ves una persona normal, pero en sus actuaciones, las cosas que hace no están correctas, porque nadie toma represalias en contra de nadie si no está enfermo. Y hay mucha gente enferma andando en la calle, mucha gente enferma, mucha gente desviada, mucha gente con situaciones fuera de lo normal, que escapan al dominio del familiar. Por eso yo escuché a la familia decir, no, porque fulano está bien, no, porque fulano no se va a agredir de esa manera. A mí me gustaría mejor esperar que haya una investigación. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? Que no hay una cosa más grande y más terrible que estar desacreditado. Y la policía nuestra está desacreditada. No hay forma de que la policía pueda demostrar cuando no sabe de un caso. A veces hay cosas que todo te indica que tú eres culpable. Todo te indica que tú eres culpable. Y el otro te dice, no, es que no hay forma de que no sea así. Miren de quién yo estoy hablando. Yo estoy poniendo esto sobre la mesa porque a mí me llega la información anoche. Entonces, como todo lo por todos lados, está poniendo a la Policía Nacional en entredicho con un caso que a mí me llega la información directamente de allá. Entonces, como me llega directamente de allá, yo tengo que compartirla con ustedes. Porque entonces, si me quedo callada, estoy contribuyendo a que esto se siga extendiendo. Entonces, esa información me llega a mí de gente de allá que trabaja en el call center. Entonces, eso es fácil de investigar. La policía tiene que moverse en el proceso de investigación o las autoridades competentes y moverse y buscar la información. Hay un compañero que hasta tiene, dice, una mordida. La mordida yo no la vi. La persona que me dice me cuenta que él fue a la casa de ese compañero y lo agredió y lo mordió. Para algo pasar así, entonces, había un descontrol emocional en ese joven de los santos que nadie se percató. Por eso todo el mundo dice él estaba bien. Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buen día, amigo. Yo, Leonel Ruiz, se habla del Distrito Nacional. Y es acertado eso que tú estás diciendo. Mira, tú analizas la contextura física de ese muchacho. Pero la policía no tiene protocolos. Ese muchacho se le revoltea a dos policías, un destacamento. Y ellos no tienen protocolos. En el mocoso cuello hay un departamento de psiquiatría. Porque ellos deben de tener, claro, esas cosas. Cuando la gente está en esas condiciones. No tratarlo como un delincuente común, sino llevarlo, exposarlo y llevarlo al mocoso cuello. Creo que hay otros hospitales por ahí que tienen departamentos de psiquiatría. Donde lo inyectan, lo tranquilizan. Esos consentes que tú dices. Yo conozco los consentes. Están llenos de drogas, llenos de muchas cosas. Yo no sé si es el caso de este muchacho. Pero yo conozco gente que trabaja ahí. Me han hablado de cómo funciona eso. Y es un 80% de consumo de sustancias prohibidas. La autoridad tiene que poner el foco así ahí. Empezar a infiltrar esos consentes a ver qué es lo que está pasando. Gracias. Bueno. Yo no voy a decir. Porque usted ahora me recordó otra cosa. Yo no lo voy a decir. Ay. Porque si yo lo digo. Tiembra la república. Ay, Dios mío. De informe. Pero, y esto no, esta información no es nueva. Eso me lo dijeron a mí en un destacamento. Me dijeron call center de las informaciones que ellos tienen, que se da ahí. Y de lo que los muchachos muchas veces salen hacia la calle sin tener necesidad. Salen a robar. ¿Lo explica? Buenos días. ¿Con quién hablamos y de dónde? Bueno. Sí, buenos días. Adelante. ¿Está escuchando cómo va? No, está en el aire. Está en el aire. Muchas gracias. Mire. Nos habla un poquito más alto usted. Mire, lo que está pasando en la República Dominicana es grave. ¿Sabe por qué es grave? Porque las madres dominicanas deben sentirse asustadas. Porque sus hijos salen a la calle. ¿Se está escuchando? Dígame. No, adelante. No se sabe si van a llegar vivos o este estado de agresividad que tiene la policía. Por ejemplo, miren lo que pasó en Ocoa. Entonces, en Ocoa no se hizo nada. Se quedó eso así. Y miren lo que está aconteciendo hoy. Una madre, una familia. Ah, que tenía problemas. Bueno, pero la policía tenía que investigar primero. Y ese coronel, ese destacamento, tenía que ir y desportarle. El gobierno tiene que enfocarse en muchas cosas. Está enfocado como en el aire. Ahí está, ahí está. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Recuerden que las observaciones no las hacen breve. ¿Qué quiero puntualizar? ¿Qué quiero puntualizar? Eso independientemente de cualquier cosa. ¿Qué quiero puntualizar? Que no seamos tan ligeros. Porque mire, yo estoy poniendo el caso sobre la mesa, sobre la base de la información que tengo. Si yo no hubiese tenido esa información, pues yo vengo aquí, me siento, y en comienzo como una carretilla a decir, mira, y que la policía esto, y que la policía tal cosa. No, cuando yo tengo que hablar de la policía, hablo. Porque no tiene protocolo la policía. Lo primero es, ahí fallaron todos los puntos. Porque cuando él tiene el altercado con la señora en Agoramol, cuando en ese supermercado llaman al 911, era porque era grave la cosa. Entonces, quien atendió esa llamada, habría que ver qué fue lo que le dijo quien la llama, porque fue en un supermercado el altercado con la señora. ¿En qué condición estaba él que tuvo ese problema con esa señora? Para que ustedes vean que ya estaba mostrando un descontrol y coincide con la información que a mí me dan del lugar. Porque él había tenido un problema con la señora, que por eso es que llaman a la autoridad y lo llevan al destacamento. Por eso es, por el altercado de Agoramol, es decir, que coincide con los altercados que él ha tenido en su lugar de trabajo. Es decir, que él no es cierto lo que están diciendo por ahí. A mí las mentiras no me gustan. Por eso estoy hablando del tema. Porque para comer pescado y decir mentiras hay que tener mucho cuidado. Entonces, si a él llaman a la autoridad porque él tuvo un altercado en un supermercado en Agoramol, ya ahí estaba el comportamiento. Es decir, que coincide con los que había tenido días anteriores en su lugar de trabajo, donde hasta le habían impedido ya la entrada, la seguridad del lugar. Porque le había ido a ejecutar escándalos a su lugar de trabajo. Es decir, que él no estaba bien. Es correcto eso. De lo que ha dicho la policía, esa parte es correcta. Porque coincide con la que me dijeron a mí. Es decir, que porque la policía está desacreditada, no tampoco nos vamos a ponernos a decir mentiras. Que no tiene protocolo, no tiene protocolo. Porque el protocolo falló desde que llamaron al 911 y la del 911 lo que hace es llamar a la policía. Porque aquí no entienden que la gente tiene que tener conocimiento. Si tú contratas a una persona para hacer una labor, tienes que ser especialista en la materia. Tú eres una persona que no sepa de algo. Aquí, la mayoría de la gente en este país, ay, tú sabes de eso. Ah, sí, eso se agarra así. Pero dime, ¿de qué se compone? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tú haces? No, nada. Para la gente ganarse 10 pesos. Ay, yo trabajo en tal sitio. No, usted no trabaja. Usted se gana dos o tres pesos. Ay, usted no sabe nada de esa vaina. Porque lo normal es que desde que la que recibió la llamada, ¿y qué es lo que está pasando con el señor? Ah, está agresivo. Inmediatamente una persona te dice a ti, está agresiva. Tiene un problema de salud mental. Entonces, tú no puedes llamar a la policía. Tú tenías que mandar una ambulancia para que lo llevaran a un hospital donde tú tienes que tener un listado en los hospitales donde se encuentra ayuda psiquiátrica. Porque los psiquiatras no es para locos. Ahí la gente está errada. Ay, que un psiquiatra está loco. No. Porque los psiquiatras son los que medican. Los psicólogos no medican. Los psicólogos hablan contigo. Los que tienen facultad para medicar son los psiquiatras. Entonces, tiene que ser un psiquiatra para ya ver ese tipo de patología. El psiquiatra, con su habilidad, su experiencia, porque es experto en la materia, lo que hace es que le inyecta a la persona. Con esa inyección, tranquiliza al paciente hasta que al otro día puede comenzar a consultarlo. Desde ahí comenzó a fallar el protocolo. Desde la llamada al 911. Ahí comenzó. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a la policía. Una policía que le dicen, ah, mire ese muchacho, tuvo un altercado con una señora aquí en Agoramol. Venga. Y la policía arrancó para allá, lo buscó, y lo trajo para acá, para el destacamento de Naco, que era lo que le correspondía. Si tú le pones una esposa a una persona que tiene cierto descontrol emocional, puede ser, no le quepa duda a nadie, que esa persona quiera agredirse. Yo conozco gente que ha tenido ese tipo de comportamientos, y si en la clínica cuando lo han llevado, no lo agarran entre cinco, seis, siete personas, quiere salir corriendo para la calle. Conozco gente con ciertos niveles de comportamiento que se ha descontrolado tanto emocionalmente, que han salido de noche de su casa, y la policía que ha salido normal patrullando en la calle, ha visto cierta gente con ciertas condiciones, que lo ve que no es ninguna gente tirado en la calle, le ha llamado la atención y los ha devuelto a su casa. Cuando la persona tiene un descontrol emocional, no tiene que verse físicamente. Tú ves la persona normal, bien arreglada, y esto, eso te pasa de un momento a otro, porque eso ya viene trabajando dentro de ti. Entonces imagínese usted, una policía que no tiene protocolo para eso, cuando el tipo comenzó tal vez a volverse loco ahí dentro, no le puede caber a nadie la menor duda que una persona así se vuelva loco y un muchacho demasiado corpulento. Ni 17 policías que le hubiesen puesto. Ese tipo de gente, lo que hay que hacer es medicarla, y un policía no es doctor. Entonces, todos esos protocolos fallaron. Fallaron. Porque ese muchacho necesitaba, era, ayuda médica para poder medicarlo. Entonces, todo eso comenzó desde que hicieron la llamada al 911. Que en vez de llamar la policía, debió decirle, vamos a mandar una ambulancia, porque esa persona, por las características de lo que usted me dice, de la agresividad que tiene esa persona, hay que medicarla. Y en los destacamentos no medican. Entonces, usted está mirando por dónde va el sentido común de quien atiende una llamada. Lo importante es tú poner frente a un sistema de emergencia, gente que sepa, tú no puedes poner a cualquier raca vaca, di que para que se gane unos pesitos. Una gente que sepa interpretar una emergencia, vía telefónica, interpretar una emergencia para saber a dónde te va a dirigir. Porque si él tuvo un problema con una persona, y miren de los que ya la información que a mí me llega, que coincide con la de su situación en Agoramol, porque en su lugar de trabajo, le habían evitado entrar porque se había puesto en esas circunstancias de manera agresiva en su lugar de trabajo. Es decir, que él estaba presentando una condición que hay, que no, que él no era así, que él estaba bien, claro que sí. Tú te vas enfermando en el camino. La pandemia acabó con la salud mental de muchísima gente en este país y a nivel mundial. Y en un país donde la salud mental está huérfana, porque los gobiernos nunca han puesto atención a la salud mental del pueblo dominicano. Nunca. No les interesa. Por eso tuve la cantidad de gente con problemas mentales en las calles, muchas mujeres, que a uno se le parte el alma caminando y deambulando por las calles, que tú dices, wow, abandonados por el Estado y abandonados por la familia. La familia los abandona porque no puede costear un tratamiento y no lo puede tener amarrados como animales en la casa, porque el entorno se daña. Nadie emocionalmente aguanta eso. Entonces el Estado debería responder por eso. Que una persona tiene el derecho de recibir atención médica, medicamentos para esa persona que necesita estabilizarse emocionalmente. Estabilizados emocionalmente ya pueden estar en sus hogares y que esa medicina vaya a ese familiar mensualmente a buscarla. Por esto es que yo digo cotidianamente que esto es una selva, este país. ¡Ay, mira que yo qué! Entonces tú lo ves después que ellos comienzan a hablar y esto hay que resolverlo y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Limpiándose como Pilatos. sabiendo ellos que la fiebre no está en la sábana y que eso es un descaro. Que una autoridad no sepa ni siquiera dónde llevar a un paciente con problemas. No lo sabe dónde llevarlo. ¿Y qué es lo que hace? Llévalo a un destacamento. No saben. Entonces después te hablan de reforma policial. Esos infelices no tienen la culpa. Uno habla de eso aquí. Pero los que componen esos cuerpos castrenses no tienen la culpa de esto que uno dice aquí. Porque esta culpa no es de ellos. Es de una autoridad que quiere hablar en buste y hablar de una reforma que no existe ni va a existir en los próximos 20 años. No va a poder. Se hace con recursos. Con dinero. Se hace eso. Y aquí no hay cuarto ni siquiera para que el pueblo coma. Y eso no se cambia de un momentico a otro. Eso no se cambia pues dos o tres gentes pongan una firma en un grupo de papeles. Eso no se cambia con eso. Esa policía hay que orientarla. Esa policía hay que trabajarla y eso toma años, señores. Eso no es de un día para otro. Eso hay que formar a una gente. Mire, tiene que haber un protocolo para esto, un protocolo para tal cosa, un protocolo para esto. Dependiendo de para qué usted sea llamado, usted tiene que evaluar qué tipo de gente es esa. Para saber cómo tratar al individuo, un tipo que se te ponga agresivo, fuera de lo normal, hay que llamar y de un inmediatamente que ella debió haber hecho esos policías ya que no tenían lo de un protocolo que inmediatamente él supuestamente empezó a agredirse, supuestamente, entonces debieron haber llamado al 911 y el 911 llegar inmediatamente, no cómo está pasando, que lo del 911 se ha ido deteriorando, precisamente por todo lo que estamos hablando, que es muy bueno hablar, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces, el 911 si tú no le das las herramientas para poder actuar, ay, pero por qué el 911 y te muestran una ambulancia de que se quedó en la calle y que esto, el chofer del 911 tiene la culpa, los que andan ahí montados que son empleados asistentes tienen la culpa, no, hay que buscar cuarto para arreglar eso, es con dinero que se hace todo eso, entonces, yo ahora me cuido con decir tal o cual cosa, porque una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo apareja, es muy bueno hablar de afuera, pero el que está adentro es el que sabe si él puede resolver todo eso problema y todo eso entuerto que hay ahí dentro, que hay que hacer con ese tipo de cosas, sentarse a evaluar antes que criticarlo, a ver con qué él cuenta ahí dentro y qué está incidiendo para que el 911 lo llamen y no llegue o llegue media hora después cuando ya no haya remedio con el paciente, entonces, aquí hay muchísimas cosas que necesariamente hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta, uno no se puede perder con eso, vamos al corte, regresamos de inmediato con más.